Muy buenas, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo para un nuevo juego de Siren Head que se llama Siren Head Resurrection Yo creo que es hasta la fecha del juego de Siren Head que mejores gráficos tiene Ahora falta ver si el juego está bien, aunque he leído que está muy bien Además es bastante largo, recordad que Siren Head es una criatura creada por Trevor Henderson Siempre hay que darle crédito, aunque los creadores son otros Os dejaré el link en la descripción al juego por si le queréis echar un vistazo, es gratis Así que le damos a New Game Nos dices, estás empezando un nuevo juego Se puede jugar Assisted, es como que te van explicando un poco las cosas Te las van resaltando La dificultad está puesta en fácil Algunos puzles pueden que cambien cada vez que empiezas un nuevo juego ¿Qué es la Interaction Lightning? Interaction High Lightning es un modo en el que te muestran algunas acciones que puede ser que necesitas Limitar contenido adulto Sangre y gore Yo creo que lo voy a poner asistido porque creo que por lo que estoy leyendo no afecta a lo que es la dificultad del juego Pero hay veces que es un poco frustrante el tener que estar buscando un objeto Y si me van a indicar que objeto es el que necesito O mejor Estoy de camino al valle Mi hermano está trabajando ahí como Ranger Fue contactado por la estación local de Rangers cuando nos pusimos en contacto recientemente Reportaron No reportó Y es como que no se comunicó Y es un lugar imposible de llegar La temporada ha terminado Así que no hay nadie en el área Y está un poco alejado de la civilización Ya que ha tenido algunos problemas con la radio recientemente Así que han mandado a alguien para echar un vistazo que tal estaba Su cabina estaba cerrada Pero no había nadie en la torre de vigilancia Yo conozco el área bastante bien Solíamos pasar bastante tiempo cuando éramos niños Una tormenta golpeará el valle en las próximas horas Y todo el área será cubierta con una gran bruma en los siguientes días Tengo que moverme rápido Vale, así que vamos a buscar a nuestro hermano Que estaba trabajando como Ranger Y está missing ¿Veis? Los gráficos están muy bien Finalmente aquí, no me gusta este lugar Siempre me he dado escalofillas desde que era pequeño Voy a echar un vistazo a Jack antes de que sea poco oscuro No me gusta la idea como de andar por este bosque Probablemente nos vamos a tener que quedar hasta que Empiece la bruma y todo Puedes correr y agacharte Dice que tus sentidos se van a poner como más fuertes cuando te agachas No he podido oler el resto, le eches ¿Tienen un cajero? Ah no, es para... ¡Ey! Está en español Ya podrían haber puesto el juego en español Me sale que la abra, pero no se abre ¿Tengo que comprar un ticket para poder entrar? Es raro, ¿no? Que me digan Que la utilice A ver, en controles Menu, Journal, Inventory No, lo que quiero es ver Porque me da a mí Que el problema es que no estoy Interactuando con esta móvil Supongo que eso es a lo que se refieren con lo de resaltar los mensajes Vale Tengo que cogerla Y moverla Examinar He cogido algo, pero no sé qué es Es un rubí Me lo llevo, ¿no? Sacamos beneficio Gemas coleccionadas Una de 20 O sea, está bloqueada directamente Es que esta no la agarra O sea, no... Creo que no... Creo que no pretendo entrar aquí Además, eso es como un restaurante Es como una zona de ocio de aquí Vale, tenemos un mapa Aquí estoy yo Ok Que ya me ha quedado claro Y ahora como me salgo del mapa Vale Entiendo que estoy aquí Si... Voy por ahí a la izquierda Llego como al lago Vamos a echar un vistazo a esto Silent Lake Office Pues vale Me he orientado como el culo ¿Vamos al lago? ¿Al lago silencioso? No sé si el juego... Yo pensaba que el juego iba a ser más guiado Tiene pinta de que va a ser una experiencia relativamente libre Está guay que no tengas estamina Dice que te puedes... Pues como para las esquinas Puedes asomarte por las esquinas Pero ya lo habíamos visto Porque intenta interactuar con la puerta pulsando la E Y lo que hacía el subnormal era echarse hacia la derecha Hay un animal Un zorro Aquí hay algo, ¿no? Un trozo de queso Con esto te puedes recuperar algo de vida Dice que podemos acceder al inventario Con... Con el tabulador Ok, o sea que tiene su punto de survival, ¿no? En el que me van a poder quitar vida Y yo puedo hacer por recuperarla Esto es un poco estilo... Ghost of Tsushima Si sigo al zorro me va a llevar a un altar Silent Lake Igual podría haber echado un vistazo como al diario Porque parecía que tenía unas cosas escritas Y a lo mejor me daba algo de info ¿La puerta? What the fuck? ¿Por qué? ¡Ah! Me da a mí que necesito unas llaves Para poder abrir esta movida A ver, espérate un segundo Journal Me... Me van a dar alguna... Dice que hay tres cuevas en la zona Vale Creo que por aquí no hay nada más No sé si me merece la pena, por ejemplo, que investigue mucho ¿Eso es una llave? Ah, no, no es una llave Es una flor Oh, esta es una de las cuevas Podría ser Estaba el zorro ahí ¡Oh! ¡Oh! Eso no es un zorro Journal Journal updated South Cave La cueva del sur está vacía He encontrado Como algo de equipamiento de minería Y de buceo en el suelo Pero nada extraordinario Aparte de este lugar Que siempre me ha dado escalofríos Cada vez que veo esas pinturas Me... Tengo como sentimientos de claustrofobia Vamos a buscar un poco más Y vámonos de aquí Lo antes posible Me gusta Tu plan Es un dibujo de Siren Head Pero es como si fuera un Siren Head Que está desde la prehistoria, ¿no? Está muy bien eso Hay barritas de luz Pero no las puedo coger La verdad es que el sitio Es bastante creepy What the fuck Se ha caído una piedra ahí Este foco no funciona ¿Me puedo meter al agua? Es que no sé si me voy a hacer daño No, no me puedo meter al agua Y aquí no hay nada Ah Cámara de fotos Vale ¿La cámara me la puedo equipar? Ah, que está cerrada Quizás sea capaz de recuperar algo de la tarjeta de memoria Ah, con el click derecho puedo tirar Rocas Yo creo que eso va a venir bien a lo mejor Para despistar a la gente Vale, hay unas gafas de buceo Pero creo que no las necesito para nada Pues lo del modo asistido No te creas tú que te asisten mucho, ¿eh? Vámonos Pues el juego es bastante libre O sea, en el sentido de que No me están diciendo Lo que tengo que hacer Pero para nada Pues vamos a volver, ¿no? Nos vamos a buscar por otras localizaciones A ver No sé si merece la pena que investigue por aquí No tiene pinta, ¿no? Vale, tampoco Por cierto, se puede guardar, ¿no? Save game Empty Vamos a guardar Porque, oye, no he avanzado mucho, pero Vale, para esto necesito unas tizallas Está bien saberlo Vale, pues aquí necesitamos Una llave Y unas tizallas Vale, estoy en el lago Aquí a la derecha Tiene que haber Tiene que haber Como un campamento Como por aquí Vamos a echar un vistazo Y después yo creo que vamos a ir A la zona de rangers Por aquí arriba Tengo que poder subir en algún momento Por aquí, ¿no? Yo he venido por ahí Si, no, aquí en el momento En el que he encontrado el queso Eso es el Eso es el zorro El que hace ese ruido Es el zorro What the fuck ¿Escucháis eso? Es una radio Oh, qué creepy Ahí está la radio Es un walkie No, 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 lo tires Vale, la radio simplemente Es que creo que ahora la tengo Dicen que está activa Incluso aunque no la esté sujetando O sea que no la tengo que llevar Cogida de la mano Una nota, creo Vale Primer día de la expedición Hemos visitado A los rangers locales Y les hemos Preguntado algunas cosas Sobre el área Parece que está bien Y hemos terminado Pasando algo de tiempo Con él Hemos elegido El campamento Encima del lago Como nuestro principal campamento Frank ha traído Todo el equipamiento Al lugar Y así podemos empezar Mañana por la mañana Trevor Igual es un Un guiño al creador Trevor Se fue a buscar A las otras cuevas Mientras Frank y yo Echábamos un vistazo Al equipamiento Después de que Trevor Volviera Decidimos empezar En la cueva del lago Tomamos algunas fotos De las pinturas Y de las paredes De la cueva Parecían bastante Simples y grotescas Desafortunadamente Se me cayó la cámara En el agua Es por la que La que tengo yo rota Voy a dejar que se seque Y poner Al menos Y al menos La tarjeta de memoria Debería estar bien Primero Bucé Frank y yo Como que nos va a llevar Un tiempo Mientras Trevor Procesa los datos Dice que The shaft Supongo que es como El pasadizo Parece un poco Estrecho He encontrado Un figurín extraño En el agua Me recuerda A los dibujos De mi abuela Tabita Lo tenía en sus libros El pasaje Está bloqueado Me he cortado La pierna En el camino De vuelta Y como que La cueva Se ha empezado A colapsar Cuando he llegado A la superficie Frank todavía Estaba bajo el agua Probablemente Se ha quedado Atascado Trevor Rápidamente Ha tirado De la cuerda Frank se está comportando Un poco extraño Dice que escuchó A alguien debajo del agua Espero que no sea La enfermedad De la descompresión Le he dado Algunas medicinas La última noche Escuché a Frank Como colándose Fuera de su tienda O como sneaky Fuera de su tienda Y dando vueltas Por los alrededores Mientras hablaba Para sí mismo Esta mañana He discutido con Trevor Si deberíamos Continuar con la expedición Frank ha empezado A comportarse De una manera Un poco agresiva Así que le he dado Unos cuantos sedantes Para calmarle Trevor se va A la cueva del norte Conmigo a echar Un vistazo Al pasaje Desde el otro lado Ok Cantimplora Eso es Un cuchillo No me lo puedo llevar Eso parece Como un gato O algo parecido Creo que no tengo Nada más de valor aquí Que pueda llevarme Vamos a echar Un vistazo aquí No me esperaba Que el juego Fuera ser Como tan libre La verdad Mira aquí está El desgraciado Que me ha asustado Antes Supongo que la movida Empezará cuando se haga De noche Pero no sé Que es lo que tengo Que triggerear Para que se haga De noche Vale nos vamos A investigar A otro lado Vamos al norte Yo creo No sé si en los mapas Se puede ver El acceso a las cuevas Deben estar Señalizados Así que cuando vuelva Ahora al mapa Me voy a fijar bien ¡Eh! ¡Me llaman! Pero no se escucha ¿Eso igual quiere decir Que alguien de la expedición Sigue vivo? No puedo contestar Vale hemos vuelto aquí Lo cual era mi ¡Sí! ¡No te muevas! ¡Un oso! What the fuck ¡Oh! Vale yo he hecho Lo que me han dicho Que no me moviera Bueno madre mía Como suena esto Y es un oso Cuando salga Siren Head Va a ser Brutal Journal Bear Attack Estaba en el camino De vuelta a la cabina Cuando un oso gigante Salió del bosque Afortunadamente El ataque fue ¡Oh! Fue interrumpido Por un sonido Alto de Como de De cuerno El oso Se fue asustado O sea que no es un sonido No es un sonido No es un sonido De peligro del juego Es el sonido Que va a hacer Siren Head Que ha asustado al oso Vale A ver El parking Las mesas No me señalan Las cuevas Creo O igual si Esta es la otra cueva Cave 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 Vale Esto ya lo hemos revisado Vamos a echar un vistazo Esto de aquí Que creo que es eso Que he visto Que además Hay una cabina Aquí hay otra torre Pero supongo Que vamos a revisar esto Y después vamos aquí Y si no Esa cueva Estaría bien revisarla Y esto de aquí Vamos a ir aquí Que es que lo he visto Hay una cabina Office Silent Lake Cable Car What the fuck Por aquí es por donde he venido Entiendo ¿No? Supongo que por aquí No puedo ir Ah Ni lo voy a intentar O sea que ya hemos escuchado A Siren Head Y Holy Shit Vale Se me ha actualizado El Journal No había nadie En la oficina Pero había un coche Aparcado cerca Supongo que debería Entrar a la cabina Y intentar averiguar Que ocurrió Voy a intentar Estar pendiente De las pistas Que me van dando Porque igual Si que me habían indicado De alguna manera Que donde quería venir Era aquí ¿Sabéis? Algunos objetos Pueden ser investigados Y otros Te los puedes llevar Vale Click izquierdo Oigo algo Take Es una batería Nice Eso no lo quiero Creo Vale Nos hemos llevado Una batería Ahora me están explicando Lo de la roca Una llave Take Ah es la llave De la cabina Digo a ver Si va a ser De la cabina Del lago Pues yo creo Que este era el lugar Al que primero Tenía que venir Y yo me he ido Para el lago No pasa nada Un poco de investigación Ahí hay una nota ¿Qué es esto? ¡Ve a respray! Ah es para defenderme De los osos ¡Ay! He gastado munición Vale Tengo recargos Recambios Una taza Vale Vale Nice ¿Cómo lo saco? ¿Cómo me defiendo De los osos? Lo ha dejado ¿No se lo ha guardado? Otra batería Ha escrito algo En el journal Y me quedo sin la batería He reemplazado He reemplazado La batería Parece que la electricidad Ahora está de vuelta Ok Me la Me la puedo llevar Es una manzana Llévatela Una taza No Un cuchillo Pan Tengo que abrirla del todo No, si no, no entra Una mascarilla Supongo que Es un juego En tiempos de COVID Por cierto He devuelto La electricidad Eso te iba a decir No puedo Dar la fucking luz Voy a cerrar Porque no paro De escuchar ruidos Fuera Y me estoy poniendo nervioso Hay una radio Vale Si estás leyendo esto No intentes seguirme Sal de aquí tan pronto como puedas La radio no sirve de nada Algo está Interfiriendo con las frecuencias No sé si puedo confiar en mis propios sentidos He visto esa cosa Es horripilante Creo que he perdido la cabeza Esos buceadores desaparecieron Y me preocupo de que algo malo les ha ocurrido De alguna manera está conectado con las cuevas que hay por aquí Creo que he escuchado eco en una de ellas en la distancia Espero que no sea demasiado tarde Ah mira, lo puedes poner en el texto Me la llevo Manipulate Una linterna Pick up a flashlight Cookie Vale Y lo del bear attack Igual probablemente se puede sacar de alguna manera rápida Uy, eso es un cargador de pipa, ¿no? Estos son velas Es que no me dejan Quiero... Quiero que cojas eso Leches, no me está dejando A ver, ahora lo vamos a intentar Esto es el lector de tarjetas de memoria Creo que aquí puedo leer Examinar Es un rotu Unos prismáticos Me los puedo llevar Vale Pues probablemente me han dicho Cómo usar lo de los osos Quiero que cojas Ese cargador de pipa ¿Por qué no lo coge? Además se ha movido El candelabro sí lo coge Pero la pipa no Bueno, no sé La tarjeta de memoria No es esto Podemos ver las fotos Esos son ellos Dice que estamos imprimiendo esta foto Es un muñequito de Siren Head Un poco al estilo De la bruja de Blair Ha actualizado mi... Mi diario La factoría está abandonada O la fábrica La fábrica está bajo reconstrucción La reconstrucción... El trabajo de reconstrucción Empezará dentro de tres meses Hasta entonces estará completamente abandonada Pero algún material Y algunas máquinas Ya están allí Me preguntaron Si podía echarles un vistazo De vez en cuando Vale Ham Radio Station Status Offline Señal baja Windspeed None O sea que no hay señal de radio ¿Por qué no te llevas el cargador? Crack Fiera máquina A ver si nos ha... Esa es la foto que hemos cogido La factoría está... La fábrica está abandonada La cámara no contenía mucha información adicional Debería seguir echando un vistazo en el bosque El área de... De la torre de vigilancia Y el Greenwood Camp Una figura extraña He imprimido una foto de una figura extraña En la cámara de los campistas Me pregunto qué es eso Te lo digo yo Es probablemente el motivo por el que vas a morir Vale voy a volver Voy a seguir intentando esto Y creo que voy a revisar para ver si me dicen Cómo utilizar lo de los osos Y nos piramos A ver por cierto Out of order Greenwood Camp Vale Ostras Creo que estos son localizaciones de gemas A lo mejor Ese es el parking No entiendo muy bien Este dibujo Watchtower En esta... Ese es el watchtower Esa es la office Que es donde estoy yo Vale yo creo que esta es la que se atraviesas hacia abajo Y se veía que podías ir hacia abajo Vale Voy a seguir revisando Y si no nos vamos Vale No he conseguido coger el cargador Yo quiero el cargador Pues si me tengo que liar a tiros Pero no lo puedo coger Pero hay más notas En el ordenador Y también he averiguado Cómo volver a sacar Lo de para ahuyentar a los osos Es con la ruleta Directamente vas cambiando Entre los objetos Tipo prismáticos Y ese estilo Y la radio Y cosas de esas Vale La temporada se ha terminado El Greenwood Camp Y material de buceo Hablamos con ellos Sobre las cuevas en el área Trevor es el líder de la expedición Frank y Sarah son los buceadores Vale o sea que la nota que hemos leído antes Era desde la perspectiva de Sarah Porque no sabíamos su nombre Sarah mencionó que su abuela Vivió en el área Cuando era una niña Y le conté sobre la casa Que todavía está ahí Van a estar acampando cerca del lago Los próximos tres días Parece que se pueden cuidar por sí mismos Pero les echaré un vistazo más tarde Malfuncionamiento de la radio Me he empezado a dar cuenta De que la radio Ha empezado a funcionar mal La radio está cogiendo frecuencias extrañas Solamente hay ruido blanco Cuando ocasionalmente cliqueas Pero algunas veces Cojo algunas frecuencias antiguas De transmisión de radio Algunas antiguas frecuencias de emergencia Vale Debería echar un vistazo dentro de la radio E intentar arreglarla He conocido a Sarah y Trevor Esta mañana No, me les he encontrado Perdón Han dejado a Frank en el campamento Porque está enfermo Se dirigían a la cueva del norte Así que les he dado Unos pocos sprays de osos Y unas llaves que tenía de sobra De la torre de vigilancia Solo en caso de que Se encuentren con unos cuantos lobos Estaban de camino a la torre de vigilancia Así que fuimos juntos Están intentando descubrir Si la cueva del norte y del sur Están conectadas Creen que hay un sistema Bajo tierra De cuevas Por debajo del valle Que fue colapsado Y que se llenó por el lago Y que se inundó por el lago Actividad de depredadores He encontrado el cuerpo De un joven ciervo Cerca del río En mi vuelta Cuando volvía El cuerpo estaba partido Por la mitad Y lo habían dejado Sin tocar Para que se desangrase Así que probablemente Ha sido atacado Por un oso Muy muy grande U otra cosa Hay algo De actividad De lobos en el área Así que Rápidamente Me he encargado Del cuerpo Otros animales También se comportan De manera nerviosa Y hostil Debería tener más cuidado Creepy radio Hoy la radio ha empezado A comportarse muy extraño Incluso la radio En la torre de vigilancia Estaba acogiendo Señales extrañas Pero juraría Que he escuchado La voz de una joven mujer Suplicando por ayuda Probablemente sería Sara ¿No? Me ha asustado muchísimo Porque La voz sonaba como Sara Debería ir a echarles Un vistazo hoy Vale Y ya no tenemos más info Probablemente todo se quedó En cuando fue a echar un vistazo Si Sara estaba bien Spoiler No Vale Pues vamos a ir al Watchtower No puedo coger el cargador Mirad lo que os digo Voy a ir con esto Vale Para ir a la torre de vigilancia Creo que tengo que ir por aquí Y si viene un oso Tengo El spray Antivioladores de osos Mira el ciervo Narrow Creek Forest Lo que tengo que acordarme Es que Uh Por aquí hay abejas O avispas Antes de intentar Coger un objeto Cambiarme el objeto De la mano Porque si no Le voy a sprayear Y tenemos munición limitada Del spray Puede ser que me esté perdiendo Hay un zorro por aquí Mírale No me vas a atacar Que me está atacando El zorro What the fuck Te he estado vigilando Reúnete conmigo En la casa antigua Creo que esta es la casa antigua Oye Me acaba de intentar Hacer cosas Un zorro Me he comido la cookie Ahora te sientes mucho mejor No tengo barra de vida O al menos yo no la veo Vale Vamos a guardar La hora que sale ahí Está mal No es esa hora Supongo que será la hora A lo mejor de otro país O no sé Con que se sincroniza Pero con mi ordenador No Yo pensaba Que me tenía que defender De los osos No de los zorros Que mal rollo Por cierto La linterna No Vale Alguien se ha comunicado Conmigo por radio Pero es que como estaba En shock por el zorro asesino Y me ha dicho Que nos reunamos En la casa antigua Esto es súper La bruja de Blair Si o si Por qué no Vamos a entrar También puedo llevar El spray antivioladores Se ha caído una madera Si sirve para avientar A un zorro A una persona Seguro que también Le echa para atrás Por ahí se puede subir Oye crack fiera ¿Dónde estás? No puedo coger Igual eso lo necesito Para subirme A algún sitio Examinar ¿Estamos tontos? ¿Estamos tontos? ¿Estamos tontos? ¿Estamos tontos? ¿Estamos tontos? ¿Estamos tontos? ¿Por qué no me dejan Examinarlo? Ahí hay algo, eh Hay un... Hay un cofre Del tesoro Una campanilla Me la he llevado ¿Puedo mover estos? Hombre, no Supongo que con la campana Podemos llamar al servicio No sé si hay algo más A lo mejor Ese sonido Ahuyenta A Siren Head O podemos pedir el desayuno No lo sé Mira, la linterna tiene Distintos modos Estoy intentando examinar Pero one more time Esto no funciona Y ese cofre del tesoro No me dejan llegar a él Vale Igual tengo que encontrar La manera de romper O mover Ese... Y esto es un sótano O sea, a mí que no me... Que no me engañen Vamos a ir con la potencia normal Que... Como me encuentre Con nuestro nuevo amigo Le voy a dejar ciego En el primer encuentro Pero vamos a apartar esto Porque... Por mover esas movidas Hemos encontrado una campana Que no sé para qué sirve ¿Esta no es el old house? Unas velas Me las estoy llevando Oh Ah, no Si no pone take No te lo puedes llevar Otro cofre Vale, pues igual Solamente son decorativos Porque... Oh Será... Había muñecos Del Siren Head Que os va Que este es Frankie Frankie, Frank Mira quién se acaba de despertar Te voy a dar con la campana Vamos, grita No hay nadie en este maldito lugar Que te pueda ayudar Ni siquiera tus mejores amigos ¿Quieres saber algo sobre amigos? Me ha pegado un golpe Me dejaron allí Todo se colapsó Estaba a punto de morir Cuando me desperté Escuché esa voz Me estaba pidiendo un sacrificio Pero tú no eres el que están buscando Así que no te entrometas Abandona este lugar Y nunca vuelvas Me ha gustado más Esto Esto es lo que yo quería Me ha gustado más ese sonido nuevo Mi cabeza Es una maza Y otro de estos muñecos Me lo puedo llevar Son unas píldoras Ah, botella de medicina Nice Se me vuelve a atacar otro zorro asesino Ahí hay una foto ¡Oh! Me lo puedo llevar Es una foto de ellos Entiendo que esa es Sara Y este es Frankie Frankie, Frank No quiero el hacha ¡Uh! 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 Me puedo defender Vale No tiene mucha potencia De hachazo Mi colega Quiero probar una cosa ¡Reviéntalo! No Nada, pues yo creo que esto va a ser Para defenderme de los De los zorros Vamos a guardar Y vamos a ir al Watchtower Vale Hay alguien más vivo Aparte de Frankie, Frank ¡Viene otro zorro! ¡Mírale! ¡Mírale! Este ya no vuelve ¿Me puedo hacer un sándwich? ¡Mírale, mírale! Que sepas que te lo has buscado tú Pero es lo que nos han dicho Que los animales se estaban comportando violentamente ¡Oh! Me está atacando un zorro Vale, lo bueno del spray Bueno, de esto con respecto al spray Es que el spray vuelve Porque solamente lo dejas como estuneado Lo dejas como en shock ¿No? ¿Hay algo? ¿Esto es una cueva? No, no Una cueva Y creo que ese zorro ya no se va a levantar Sin embargo, ahora Si alguien ha visto Ghost of Tsushima Conmigo cuando lo jugué en Twitch Que sepáis que yo siempre he sido muy amigable Con los zorros De hecho hice todas las misiones De los zorros Uy, iba a decir Es un lobo Esto no es un lobo Eso es Siren Head Estupendo y maravilloso Viene de Moray ¡Oh! ¡Oh! Mirad eso Oye, mis 10, ¿eh? Este juego se lo han currado un montón Las voces El doblaje Pues bueno Esto es algo comestible, ¿no? Una seta Come tú una seta Que te has encontrado por ahí ¿Por qué no? Va a haber alguien muerto aquí, ¿no? Porque se oye en moscas Voy a ver un cadáver ¡Oh! ¡Está cerrada! Mira Una de estas Vale Espérate Me vas a dar una pista de Accesa a la torre Necesito encontrar Vale Tengo que encontrar la llave de la torre Puede que encuentre Pistas Ahí ¡Ah! No me fastidies Pero hay alguien muerto Yo creo Escucháis esas moscas, ¿no? Hay unas cizallas Que eso nos sirve Para abrirlo De la cabina La cabina del lago ¡Oh! Una escopeta Un farolillo Y un pan Y tiene que haber un muerto por ahí Voy a echar un vistazo A ver si la llave va a estar por aquí Que no creo Y voy a revisar un poco Y voy a revisar un poco las pistas A ver si encuentro El Donde Está la llave Además es que aquí no hay mapa ¿Sabes? O sea que ahora mismo estoy un poco Fuck Podría continuar hacia abajo O ir hacia allá A ver Voy a revisar las pistas Podrías haber cogido un mapa O haber hecho una foto Creo que voy a ir hacia aquí Porque Creo recordar que Más abajo no había nada Por aquí creo que puedo llegar A la cueva Y luego desde ahí Como al pueblo grande Llevo el hacha Ahora sí Dark forest ¡Oh! Con susto me ha dado El ciervo No veo cueva ¡Holy ssssssit! ¡Oye! Déjame en paz Aquí hay un cadáver O hay algo Esto es un pozo ¡Ostras! Es un dibujo Un dibujo Un monigote De Siren Head ¿Puedo interactuar con esto? Hay un pan Ah no Es una seta Vale Para examinarlo No tienes que pulsar ahí dentro Sino aquí fuera Ha escrito algo En el journal Pozo en el bosque He encontrado un pozo En mitad del bosque Sobre él Había una Una enorme figura De madera Representa Al Big Screamer Como lo llaman Es de las leyendas locales Basadas en las pinturas De la cueva Vale O sea que lo llaman No lo llamaban Siren Head En este universo Lo llaman Big Screamer Constantemente Constantemente pienso Que esto es porque Hay un cadáver Pero igual Simplemente es porque Hay abejas Porque hay una cascada Eso no es una cascada Hay un lobo Ahí arriba Vamos a por él Oh shit Un lobo Ven aquí Campeón Para que vuelvas Vale Me voy a comer la seta Bueno la seta no Que me da miedo Un queso Que me he encontrado En el suelo ¿Por qué no? Parece mejor idea Creo que aún Me encuentro Regu Es un ciervo Pero parece que se ha muerto De un infarto Creo que no estoy a tope Vamos a comernos una seta Es que tengo Tenía sangre por ahí Ahí está la cascada Igual por ahí Está la entrada A la cueva Estoy todo perdido No os voy a mentir Entiendo la decisión De que no te quieran dar Un mapa Pero holy shit ¿Me puedo meter? Sí que me puedo meter He encontrado Cueva secreta Hay un palo Más pinturas Pero tampoco puedo interactuar Con ellas Creo que no hay nada Con esto no puedo hacer nada Y con esto tampoco Bueno Hemos encontrado Una cueva secreta No sé de qué nos sirve Por ahí puedo continuar Por ahí puedo continuar ¿Alguien puede escucharme? Por favor Ayuda Nos estamos escondiendo En Greenwood Hay algo aquí Que nos quiere matar Estamos atrapados Vale Perfecto Porque estamos al lado Y por ahí se vuelve A la cueva del norte North Cave North Cave White Rock Pass Vale Entiendo Dark Forest Vale pues quiero ir primero a la cueva Y luego nos vamos a Greenwood Vale la cueva está No la quiero tener a tope Te pongas violento y coge la seta Hombre ¡Pepino! Leches Cambia la linterna Mira Fuera la linterna Pues que la necesito ¡No hombre! ¡No hombre! Una taza Una batería Aquí alguien acampaba No hay nada más para llevarme ¿No? Ahora sí que quiero Que estés un poco más fuerte Cueva del norte Uh Se ha puesto la música tensa Más pinturas lupestres Es como si le cayera un rayo A ese ciervo Tengo miedo No os voy a mentir Un gorro Un sombrero Vamos Vale aquí hay cosas No os habréis dejado aquí la llave ¿no? Vale para defenderme de osos No hombre no Vale necesitamos una combinación Un destornillador No me lo puedo llevar Un spray para hacernos unos taqueos Una manzana que me puedo llevar Espérate Espérate No me puedo dejar caer ¿no? Vale pues no he encontrado Nada útil ¿no? Sabemos que aquí Necesitamos una combinación Que no tenemos Saca el hacha Vale nos vamos a Greenwood A ver espérate Un vistazo rápido al mapa Ahí está Ahí está Greenwood Vale Tengo que encontrar Una combinación Y dice wow Parece que tengo que encontrar Otro camino No me digas que te voy a dar Todo el voltio O me la juego A través de la cueva Igual es como En las tuberías de Mario Vamos a echar un vistazo Y si no pues me tocará Dar la vuelta Vale He estado revisando Todos los logs Que teníamos Digo antes de darme Toda la vuelta Y ponerme a andar Quiero ver si no tengo Alguna pista de algo Y si que lo tengo 8-6 Aquí se ve En esta foto ¿vale? Y diréis vale Faltan números 6-9-9-8-6 6-9-9-8-6 Debería Debería funcionar el tema, ¿no? Vale El problema Los números los veía bien Lo que pasa es que ves los que están a la izquierda Entonces tú los que tienes que poner Son los que están uno más a la derecha Que no los ves Entonces no era 699, sino 700 O vale Una llave Del Watchtower Nice Me sale que hay algo más Pero no lo coge Nada, no lo coge Pues nos volvemos a la torre O sea que definitivamente tengo que llegar al sitio ese Pero Primero tengo que ir a la torre Y probablemente ahí cojo las tizallas Para poder abrir la cabaña que estaba en el lago Y desde ahí luego ya entonces Pegarme el pateo Hola ciervo A la otra zona No sé si tengo que ir siguiendo el río Sí, no Ahí está Ahí está La gran construcción Bueno, construcción Mira, aquí está El señor de madera Vale Es que este juego te guía Menos uno, ¿eh? O sea Vale, Diego No puede haber nadie que me cargaba el lobo Este juego te guía menos Te guía menos uno Lo del spray para osos Igual es porque cuando venga un oso Como le intentes Por cierto, voy a guardar Como le intentes A lo mejor dar un hachazo Pues te parte la cara Y le tienes que hacer el spray Vale Eso yo creo que no suena Como lo que hay en el bosque Yo creo que esto sí que quiere decir Que hay alguien aquí muerto Pero Amo a verlo Lo del sistema de las puertas Es un poco me cago en diez Ahí está Vale, más spray para osos Que luego no lo uso Un zapato ¡Eh, eh, eh! ¿Qué ha pasado? Ha ocurrido algo tenso Y yo estaba cogiendo el Mira, solo me lo puedo llevar Una manzana Otra manzana ¡Shotgun! Vale Al spray para osos Cada vez le veo Menos sentido La verdad Vale Las tizallas me las puedo llevar Ahí hay un cargador Que no me deja Dice que la puerta Está atascada Lo de que cada vez Que intento interactuar Con algo Es que mirad eso No No los puedo coger Esos cargadores De todas maneras Yo lo que he encontrado Es una escopeta No una pipa Creo que no hay nada más aquí ¿No? Esto me lo puedo llevar Y se ilumina Pero creo que prefiero A la linterna La verdad Esto Esto no me dan la Eh, eh ¿Qué está pasando? Ah, que se me pone En modo detector De amenazas Creo que no hay nada más Si no quiero tener que volver Voy a guardar Por si acaso Pues no hay ningún cadáver Vale Yo creo que nos vamos Va, pues tenemos que dar Todo el volteamen Tengo la escopeta No sé si me interesa Llevarla No Yo voy a ir con el hacha Vale Eh, pues creo que Tengo que volver Al lago Y Aunque ya Algo ha debido de pasar Con Siren Head Porque se nos ha puesto La visión rara Lo que pasa es que yo Estaba mirando al zapato Y no he debido de mirar Donde tenía que mirar Vale, vamos a pasar otra vez Por la casa Como nos encontremos Con el colega ese A Le reviento de un hachazo O B Le pego un escopetazo Vale, estamos llegando Me ha pegado un pateo tremendo Eh Vamos a guardar Yes Es que este juego No te dice nada O sea Una caña de pescar Nice Con la caña de pescar Igual puedo coger La estatua que decían O puedo pescar Aquí en el lago Porque esto es muy decepcionante Vamos a probar Si no me toca irme Ya hacia la otra zona La puedo tirar Tengo que esperar A que se mueva Rollo Pokémon No ha habido suerte Lo voy a probar A hacer dentro de la cueva Bueno, voy a probar Aquí dentro de la cueva Y a ver si pasa algo Y si no nos vamos Para la chicha Vale, os voy a enseñar Lo que pasa aquí He probado a pescar En la cueva No se puede Se tiene que pescar aquí Tienes que esperar un rato Y cuando llevas un rato Te aparece Una interacción Que es Súper complicada Llevo 15 minutos Literalmente ¿Vale? Así que yo creo Que esto no debe de ser necesario Me da a mi que esto es un extra Pero ya me he picado Vale, veis Yo entiendo que eso es el pez ¿No? Entonces tú puedes ir cerrando el círculo El problema es que al final El círculo Es tan pequeño ¿Veis? Imposible Nada Me voy Llevo 15 minutos No sé si esto sirve de algo Igual consigues esto Y dentro está la llave de la cabina No lo sé Me voy a ir a Greenwood Si veo que tengo que hacer esto Porque no me queda más remedio Pues me enfrentaré a ello Pero es que Llevo más de 15 minutos Intentándolo Y es que se me hace Muy difícil Y como este juego Tiene cero tutoriales Igual hay algo Que puedes hacer Para que sea más fácil Pero no tengo ni idea Vale, estoy mirando este mapa Y creo que no voy a poder ir por aquí Porque eso es lo del cable car Igual tenía que haber ido al sur De la torre No, pues es que no puedo ir por ahí Y hacia ahí está la cabina Y esto es el lago Pues voy a tener que ir por aquí Que creo que es la fábrica Porque este es la zona del cable Que es para ir a Greenwood, creo Y está desactivado Pues creo que tengo que ir al sur de la torre Vale, estoy de vuelta en la torre Vamos a ir al sur No sé si debería sacar la escopeta La verdad Creo que tengo bastantes balas Me ha agachado y se les escucha Se ve como las burbujas De la luz que hacen Holy shit Se acaba de merendar algo No, la linterna no Quería los prismáticos Se ha ido Ha saltado para allá ¿Qué ha sido eso? ¿Estoy perdiendo la cabeza? Vale, ¿sabéis qué? Creo que es momento De ir con la escopeta Se ha merendado un ciervo, yo creo Por eso han salido todos corriendo Vale, pues definitivamente Yo creo que tenía que ir al sur Esta es, yo creo, la fábrica Que de momento está abandonada ¿Sabéis lo que me da miedo? Ir con la escopeta Que veo que voy a intentar Interactuar con todo Y no voy a parar de pegar tiros Probablemente Open Bolt cutters Ah, pues Los bolt cutters en realidad son para esto Lo que yo he hecho debe de ser un extra Pero es súper difícil Yo creo que si abres eso Consigues la caña Y con la caña Supongo que puedes Coger lo que hay en el lago Que será un pez Pero al coger ese pez Imagino que ¿Has escuchado eso? Eso no lo he hecho yo Examinar I'm here Pues me quedo totalmente igual ¿Sabes? Hay varios sitios Igual lo que tengo que intentar Es dar la luz Para poder utilizar el teleférico ¿No? Igual tengo que ir a esos sitios amarillos Quería sacar la escopeta Comete un murrum Ojo, me ha dejado tiritando El murrum no... Comete un pepino Esto no se puede encender ¿No? ¿Cómo que está cerrado? Un lobo ¿Lo habéis escuchado, no? ¡Oh! ¡Qué susto me he dado! Me he asustado con el arbusto ¡Oh! ¡Fuck! Se ha dado un lag Espérate, estaba... ¿Esto es parkour? ¡Oh! Está Siren Head Va a venir otro lobo por ahí Pero creo que la escopeta le atrae Aquí hay un lobo Venga, ven Que te he visto ¡Dale! ¡Oh! ¡Me ha matado! Pues tengo que usar la escopeta Y mi último juego guardado Podría haber tirado rocas, creo Mi último juego guardado es de hace un montón Es que estos lobos yo creo que hacen más daño, ¿eh? No es como el lobo que me encontré En... En el bosque Porque a ese sí que me le cargué hachazos Pues... ¿Escucháis eso? Saca las... ¡Copeta, hombre! ¡Hombre! Es que... ¡Oh! ¡Recarga! ¡Uh! Está ahí Supongo que si voy para allá me mata Vamos a guardar ¡Uh! Tiene otro Hay otro por ahí, ¿eh? ¡Oh! ¡Hay dos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ha fallado! Me va a matar Siren Head Aquí hay algo, por cierto ¡Oh! Es Hay ladrillos y cosas Vale, me he cargado a tres Estoy un poco tocado Me voy a comer una manzana Ahora parece que estoy más tocado Después de comerme la manzana Las manzanas Las manzanas no recuperan un culo ¿O qué? ¡Jolín! Vale, ya Vale, vamos a buscar Es que no sé si me van a salir más Vale, quiero probar Vale Esto Quiero probar Lo que pasa es que en algún momento No me podré pasar de listo Probablemente con el tema de la escopeta Porque a lo mejor atraigo mucho la atención de Siren Head, ¿no? Graf Es que no sé si tengo que buscar por aquí cosas Digo, esto no sirve para subir ahí, ¿no? Y luego subir ahí ¡Uf! Lo que pasa es que como no es de noche No da tanto miedo, digo Creo que ha venido a asesinarme ¿Quieres dejar hacer ruidos? ¿Hay algo aquí? Está por ahí Vale, creo que es que Viene a por nosotros O sea que creo que tenemos que atravesar eso rápido Shit Cuando salga de noche Si es que se va a hacer de noche Van a ser unas risas Voy a guardar Eh... Not so abandoned factory Se llama esta zona ¡Oh! Está ahí ¡Corre! ¡Corre! ¡Por aquí no puedo pasar Vale, algo hemos avanzado No sé si mucho Vale Se está alejando Vale, pues Algo me dice que Por aquí no tengo que ir Porque no encuentro por dónde ir Básicamente ¿Dónde está? ¡Ah! Ahí está Me ha pillado Ay, 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 ay A ver Creo que tengo que ir Hacia donde está él Si me meto aquí Me engancha No me veas No puedo llegar a ninguna roca Digo, ¿por qué hago lo de tirar una roca? Ah... Creo que más o menos Sí me está viendo Solo que no puede llegar Hacia donde estoy ¿Probamos algo muy loco? No, se va, se va Uy, le iba a disparar en el pie De la que te has librado, crack ¿Por aquí puedo ir? ¿Por aquí puedo ir? Sneaky Y ahora corro Fuck Que sabe dar la vuelta Ay, me ha reventado Da la vuelta Vale, pero por ahí puedo continuar O sea, yo creo que por ahí definitivamente es por donde tengo que ir Igual le he liado corriendo Igual si voy Agachado No me escucha Pero me pone muy nervioso Así que he decidido correr No ha sido Una buena decisión Vale, por ahí no puede pasar Porque está esto Igual que aquí tampoco puede entrar Vale, a ver Necesito que te vayas No te enfades No se va Ahora sí se va Creo que si voy agachado Aunque parece que hago el mismo ruido No hago el mismo ruido Mira, está buscándome Voy a ir agachado Holy fuck Es que me escucha Está aquí fuera, eh No se ha movido Mírale Me va a pillar No me ha pillado, eh Me está buscando por ahí Found secret ninja Me pone ahí Quiero la escopeta No me digas que ahora No voy a poder Continuar Oh, no me lo puedo creer Necesito algo Para Hay una Dice que hay una tubería rota Necesito encontrar Una manera de reducir El La cantidad de vapor Que sale Para poder pasar No me lo puedo creer Vale, pues Lo debo de tener que buscar Fuera Probablemente Pues muy bien Voy a echar un vistazo Y si no vamos fuera Esto No sé si me puede servir Metal steel No sé si esto me puede servir Para Para girar eso Yo creo que igual sí No sé si necesito algo más Estoy buscando He tenido que volver hacia atrás Obviamente Y estoy buscando A ver si encuentro algo Yo creo que esto lo puedes enganchar En el hueco No sé dónde está Aquí no puede venir Estoy mirando Por las zonas En las que he estado A ver si encuentro algo Yo creo que con la pieza Esa de metal Sí que puedo Pero como no quiero Tener que ir Y venir todo el rato Voy a revisarlo Todo bien Vale, bueno Voy a guardar Y lo intento Bueno, quería intentar Llegar corriendo No os voy a hacer Volver a verlo Porque yo creo que básicamente Es irte escondiendo de él Y que no te mate No sé si Igual podría probar A pegarle un tiro Pero me parece Que no va a funcionar Me ha pillado Pero estoy yendo corriendo ¡Métete abajo! ¡Métete abajo! Vale Es que no sabes Lo que tienes que buscar No sabes nada En este juego O sea Es todo súper Y encima es que La pieza esta Estaba Al levantar Un trozo de madera Estaba debajo O sea No estaba a simple vista Vale Ya hemos visto Esto es como un gato Vale Tenemos una calculadora Tenemos notas No me lo quiero llevar Eso No sé No te lo quieres llevar La calculadora No le interesa Podemos intentar Dar la luz Vale Vamos a leer Un texto He puesto The main breakers down No sé que son los main breakers Solamente Los sistemas críticos Están todavía funcionando El hall B Tiene nuevo equipamiento Así que si quieres Volver a encender La electricidad Tienes que encontrar El orden correcto De los switches Para poder Como para hacer Como un puente A los cables Creo Estoy seguro De que te darás cuenta De eso pronto Todos los sistemas Deberían empezar Automáticamente También chequea Que todo funciona Desde la habitación De control What the fuck Bueno Creo que esto es fácil Vale Vale No tengo ni idea De como ni por qué Pero ha funcionado Tengo que hacer algo más aquí O ya está todo encendido Porque no me fío nada Que quiero intentar tocar Ese botón Pero creo que no puedo Creo que aquí no tengo Nada más que hacer Pero tengo que buscar El control Que me han dicho Vale He sido capaz de encontrar El orden correcto Para los switches Y la electricidad Está de vuelta online Ahora debería ser capaz De abrir la puerta Del control room Desde el control room Vale Ahora tengo que ir Al control room ¿Y dónde está el control room? Por ahí no he ido ¿Dónde está este señor? O sea es que me falta Toda esta zona Por investigar En realidad Hay una puerta gigante ¿Por qué te levantas? Son Algo de esto es No está por aquí No está por aquí Se ha ido ¿Igual es este cable? Era este cable ¡Abre hombre! Será mejor que no toque eso Bueno no toques ¿Esto sí? Algo he hecho Algo he activado He abierto la Era Ha dicho la ¿Qué era lo que quería abrir? La puerta ¿Qué puerta has abierto? La puerta esa enorme Saca la jopeta Vámonos Es que por aquí Tiene vía libre Por cierto Voy a guardar Es que este juego Es difícil O sea Hacer progresos Cuesta O sea Tenía pensado Subir este vídeo El domingo Que es cuando lo estoy grabando No veo un culo Vale Tiene que ir a la cueva Y va a ir para el lunes Como mínimo Game saved A la izquierda O no Oh Lo he encendido Ya es bastante Ya es suficiente Douglas Deja de hacer esos sonidos No es divertido Ayer Tom se asustó Tanto Que se negaba A volver al túnel Así que tuve Que hacer todo el trabajo Por mí mismo Tenemos que arreglar El túnel Tan pronto como sea posible La próxima vez Que nos reunamos Puede que te calles la boca O te la calle yo Vale Supongo que se refiere A los sonidos De Siren Head He activado la luz Por aquí Creo que tengo que ir por ahí Sí Vale Yo creo que estaban Cagados Por Por el sonido De Siren Head Pero Siren Head No cabe aquí ¿No? No Es que no Estoy ya un poco Asustadito Si aparece de frente Le doy con la escopeta Pa, pa, pa ¿Cuántas? ¿Escucháis eso? Es momento de guardar No quiero morir Y es tremendo Como este juego Ha sido todo el rato De día Y aún así Estoy cagado Holy shit Ay, ay, ay La cueva de Batman Aquí sí que cabe Siren Head Hay pinturas ¡Ah! ¡Ah! ¡Es un oso! Corrijo Era un oso Es una cueva de osos Vale, pues me quedan dos balas Igual este es un motivo Por el cual no debería haber No las puedo recuperar, ¿no? No me las devuelves Mírale, dormidito Era un motivo para no gastar Las balas con los lobos Pero la vida es muy difícil Igual ya no hay más lobos Más Más osos Creo que todo esto ¡Oh! Digo, no serán las piernas De Siren Head Es para llegar a Greenwood ¿Sabes? O sea, que es que Tela marinera Ya verás tú Que unas de estas Me van a vacilar Y se van a mover Como si fueran Las piernas de Siren Head Escuchen Ahí siguen cosas Y por cierto El otro pirado Todavía no lo hemos vuelto a ver ¡Es de noche! ¡Oh no! Por hablar Sí, examínalo Así lo examinas Vamos, de culo Vale, estamos aquí ¿Esto es Greenwood? Es que no puedo leer los nombres Creo que Greenwood es esto De aquí arriba Pero por aquí tiene que haber cosas Aquí ¡Ah! Esta es la cueva Ahora sí que quiero la linterna Máxima potencia A ver, voy a guardar Igual debería intentar usar el hacha Es que me quedan cuatro balas ¡Whispering Forest! El bosque susurrante ¡Qué suerte! Y justo llegamos de noche El momento en el... El mejor momento del día Para que me susurren Eh, ponía algo You feel much better now ¿Esto se cove? Oh yes, cógelo Cógete los champis Esto se está poniendo difícil Hay animales raros ahí Creo que aquí no puedo entrar Pero por aquí tiene que haber más cosas Un oso Me cago en... Saca la jopeta No me lo puedo creer Me lo imaginaba Eres un envidioso Ah, es que creo que Por haber recargado Gasto todas las balas Igual el spray no es tontería ¡Mira! Es un pájaro Vale, a ver Vamos a establecer un plan Vale, el spray sigue sin darme mucha confianza Es que voy guardando No habrá aquí... Unos cuantos cartuchos de escopeta, ¿no? Un poste eléctrico Igual puedo seguir en los postes eléctricos ¿No? Ay, ay, ay Si este juego ya daba miedo de día Ahí hay un cartel Igual si al lobo me lo hubiera Cargado Con el hacha Holy shit Whisper in forest Greenwood Hice obvio Odio a las alturas Vale, ¿dónde estamos? Estamos yendo a Greenwood A ver, safe Es que las horas el juego este se las inventa Yo creo que el reloj va como súper rápido Ahí hay algo Volvemos A ver, es como Hacia la izquierda No, no puede ser hacia la izquierda Es que me oriento fatal con estos mapas Tiene que ser a la derecha ¿Investigamos antes de meternos por el puente? Qué bien Sí, estoy yendo a donde Es como una cabaña, ¿no? ¿He vuelto? ¡Oh! No me lo puedo creer Me va a reventar el oso No me lo puedo creer He matado un oso con mis propias manos What the fuck es esto? Otro pozo Por aquí no es por donde he salido, ¿no? De la mina Old mine Por aquí no es por donde he salido Es otra entrada o salida de la mina, creo ¿Quiero echar un vistazo? A ver Es que no sé si me estoy liando demasiado O a lo mejor tengo que volver al otro lado Open Oh, aquí me da que voy a tener que volver Pero necesito algo Para abrir esto ¿La campana? No ¿Te imaginas? No Vale Pues... Bueno, hemos descubierto algo Que probablemente necesite para más adelante Y nos hemos cargado al oso Y yo creo que ni me ha tocado, ¿eh? Soy un ninja Vamos a volver al puente, entonces Vale, estamos aquí No voy a correr Por si acaso ¿Qué os va? ¿A qué pasa por debajo mía? Siren Head Bueno, voy a correr He cambiado de opinión Este puente es largo de nariz Casi ahí No mires abajo Buen plan Sigo los postes De electricidad, ¿no? Madre mía La linterna va como loca, ¿eh? Parezco una ambulancia Ahí veo cosas Vale Estas son casas Greenwood camp Me ha matado O sea, que está por aquí Siren Head Eh... Eh... Debería... Igual supongo que cuando me esté acercando al pueblo Debería ir agachado, ¿no? Oh, me recargan desde aquí Bueno, volvemos Vale Estamos llegando Ahí Ya he hecho algún que otro intento No sé Qué es lo que afecta Si la linterna O yo corriendo Me voy a esconder aquí En las casas estas Creo que no puedo entrar ¿Veis? Aquí estoy a salvo Está aquí, ¿eh? Por cierto Algo que puedes hacer Es esto ¡Fuck! Miradle las manos Es la fucking visión nocturna De los prismáticos Es que ¡Oh! Me ha pillado por la linterna ¿Veis? Es que la linterna Le llama la atención Ay, 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 ay Pero es que los prismáticos Se ven muy de cerca Eh... Mira, dice Justo me están dando el consejo La luz puede revelar Dónde estás Vale, pero Ya más o menos Sé cómo hacerlo Creo Eh... Nos vamos escondiendo en los porches Y apagamos las luces Vale Ya estoy llegando Tampoco puedes ir demasiado despacio Porque he intentado ir Total y sneaky Y aún así Pues te... Te pilla Es que está ahí ¿Lo habéis visto, no? Está como invisible Ha tirado una piedra Subnormal, creo Es que creo Que el bicho este Se hace medio invisible Está aquí No está por aquí todavía Sí Todavía sí Cuando tenga Ahí está Amén Vamos ¿Ese es el centro de rehabilitación o qué es eso? Eso tiene pinta de hospital Es que me he quedado siempre a las puertas de acercarme a eso Está por aquí, ¿no? No le veo, pero está por aquí Mírale Pero veis, yo creo que se hace como invisible y con la visión nocturna le veo, pero si no, no le veo Es un Siren Head muy... muy complicado Necesito que te vayas Me la podría jugar a ir corriendo Pero una vez se vaya Es que está ahí Le veis, ¿no? Le veis las manos Es que yo creo que me pilla si intento correr, ¿no? Vale, hemos avanzado Ahí sigue él Estoy chocando con algo y no sé con qué Con la valla Es que no veo un culo Restaurante, clínica Cofiti Express Esto está abierto Oh, gracias que estés aquí ¿Has visto esa cosa? Sara se ha roto su pierna ¿Es mi hermano? O sea que hay varios Es Frank el que está hablando Este es nuestro hermano Ahora lo traducimos Dice que creen que le han deogado Dice, he hecho todo lo que me has pedido Dice que conoces esta botella Y nos has envenenado No, no lo entiendes Él me dijo que lo hiciera De otra manera No escucharía la llamada Vendrá y nos salvará Somos el sacrificio No vendrá Estás enfermo Es una alucinación No, te equivocas ¿Lo ves? Está aquí Y se lo ha cargado Es que esto es Nos ha matado a todos Vale, es que su hermano le ha dicho Eh, gracias por jugar A ver, un poco atropellado todo Pero ha estado muy bien Es que el hermano le ha dicho Eh, ha estado aquí todo el rato Y entonces le ha dicho No puede ser Ha estado en otras partes conmigo Y han llegado a la conclusión De que era porque Frank Les había envenenado con Con algo Y estos se lo estaban diciendo Tipo Eh, estás loco Nos has envenenado No es real Y él dice que sí Que somos el sacrificio Y que ha hecho Todo lo que le ha pedido Y de repente ha aparecido O sea, que sí que es real Y se lo ha cargado a él Y nos ha matado a nosotros Y este era nuestro hermano O sea, era Era Jack El otro era Frank Que era el loco De los del grupo De los que estaban ahí De investigación Y nosotros el jugador Entiendo que hemos muerto todos Al final, después de todo Hemos conseguido encontrar A nuestro hermano para nada Pues también es que Es un poco Son un poco absurdos Se sacan el ahí fuera Para hablar con él El juego está muy bien No sé cuánta gente Habrá participado Pero es un juego gratis Indie Obviamente tiene sus cosas Este final Ha sido un poco atropellado Pero oye Se agradece que hayan intentado Hacer algo cinemático En un juego de terror indie Y ha estado muy bien Tienes combate Tienes un montón de cosas Y la historia me parece fantástica Está muy bien construida El escenario es brutal No sé Me parece fantástico Yo creo que lo pongo En el top de los juegos De Siren Head Aunque el último Que jugamos de Siren Head La verdad es que fue brutal Era más sencillo que este En cuanto a que No se complicaban Con un escenario tan grande Y tantas historias Pero era súper terrorífico Y era como que tenías Más contacto directo Con Siren Head Aquí Ha estado muy bien Sobre todo esta última parte La que te tenías que ir escondiendo En las casas Y con cuidado No hace ruido Y utilizando la visión nocturna Ha estado muy bien Y yo creo que este juego Tiene muchos secretos Como esas dobles puertas Que no hemos abierto Lo de la pesca En la cabaña Probablemente hay cosas Que puedes desbloquear Pero Yo estoy satisfecho Con haber conseguido el final Y haber llegado hasta el final Que ha sido muy difícil Porque este juego No te dice nada O sea Tienes que ir Relacionándolo un poco Y ya más o menos Vas diciendo Vale pues He entrado en este sitio Porque he visto que la puerta Estaba entreabierta Y porque me daba miedo Volver al otro sitio Porque estaba más cerca De Siren Head Pero Pero no sé Es difícil Pero bueno Está bien Es divertido Quiero saber qué os ha parecido A vosotros Porque vosotros Obviamente lo habréis visto Más recortado Quiero saber si os ha gustado Quiero saber si os gustaría Ver más juegos de Siren Head En un futuro Si es que salen cosas interesantes Como este Y ya solo me queda decir Que espero que os haya gustado Chao ¡Suscríbete!